¡Aquí te ve! 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 Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Quiero recordarles que el elenco de Aquí te ve siempre busca resaltar y reconocer a esas personalidades que hacen las cosas bien en nuestra comunidad. Y por eso tenemos a nuestro amigo, hermano mexicano, Luis Cepeda, residente de New Rochelle. Bienvenido a su nueva casa, aquí TV Show. Gracias. Bien, tú lo has dicho, soy mexicano, Luis Cepeda, vengo aquí como todos los que estamos aquí con la ilusión de progresar, la ilusión de tener una mejor vida, pero solo lo vamos a lograr luchando fuerte, trabajando más de ocho horas al día. Mis hermanos hispanos, amigos, compañeros, yo no veo, no hago diferencia, vengamos de donde vengamos, para mí estamos en el mismo barco luchando. Y por esa razón usted está aquí con nosotros, porque es una persona digna de admiración, con una trayectoria desde muy jovencito, trabajando fuerte por su familia, y con una trayectoria en el área de la política, una ciencia que es muy importante, el cual necesitamos un liderazgo de gente joven para que puedan colaborar e incorporarse en la política y puedan también participar para también hacer un ejemplo como lo ha hecho usted en todo este tiempo. Cuénteme, Luis Cepeda, ¿cuántos años vive en New Rochelle? Yo tengo aproximadamente viviendo 10 años en New Rochelle y en este país tengo aproximadamente 40 años viviendo aquí en este país. Wow, ¿y cuánto, o sea, qué tan difícil se le ha hecho mantenerse en estos 40 años ya después de migrar aquí a los Estados Unidos a una edad avanzada, o sea, ya un joven con familia? Cuéntenos un poco de eso para las personas que están en casita. Muy difícil porque, en primer lugar, cuando llegamos aquí, llegamos a trabajar primero que todo. llegamos aquí y encontramos, ¿qué encontramos? Lo primero que encontramos es los trabajos más difíciles y más mal pagados. Invito a todos ustedes, mis hermanos hispanos, a que nos preparemos a que nos preparemos cada quien de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a en lo que se encuentra en su posición. Los invito de todo corazón a luchar fuerte porque aquí encontramos lo que no podemos encontrar en nuestros países, aunque lo tenemos allá, pero para mí es difícil. Una pregunta, Luis, cuéntenle a nuestro público, cuando usted habla de trabajos más mal pagados, ¿a qué se refiere? Me refiero a que cuando llegamos aquí, no importa la profesión que traigamos de nuestros países, aquí empezamos de cero. Claro que sí. Y a usted que ha empezado de cero y ya mire, es una persona realizada con su pequeña empresa, tiene 40 años de trayectoria, también se ha dedicado a la política aquí. O sea, ¿cómo ha sido esta experiencia? Mi experiencia ha sido grande, estoy feliz, estoy contento, me siento orgulloso de mi trayectoria, de mi política. Mi política ha sido siempre servir a los demás. Yo soy voluntario de muchas organizaciones, grupos. ¿Cómo cuáles? Yo pertenezco a 15 o más diferentes organizaciones, grupos, en los cuales yo participo como voluntario, asisto a todas las asambleas y cumplo con todos los requisitos que hay que cumplir. Y mi propósito es mostrarle a mis hermanos hispanos que sí podemos y que sí se puede. Claro que sí. Y con ese mensaje tan bonito, vamos a demostrarle al público que usted está corriendo su campaña de concejal para el Distrito 1 de New Rochelle. Así que le hacemos un llamado a todos los residentes de New Rochelle que le den su apoyo. Ahora, antes de nosotros cerrar este segmento, vamos a comunicarle al público cuál es su meta, cuál es su propósito en ayudar a la comunidad de New Rochelle. Mi meta y mi propósito es luchar por el bienestar de toda la comunidad en general. Importante. Importante como en la seguridad, como en la limpieza, como en la educación y otras más necesidades que se estén presentando. Wow, con esa propuesta yo pienso que todos los residentes hispanos, residentes de New Rochelle le van a dar su apoyo con el voto. Así que, Luis Cepeda, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en esta linda mañana y por esa palabra de aliento que le ha enviado a todo ese público a su casa. Gracias por ser una persona leal, una persona que es un ejemplo a seguir. Y nada, aquí estamos todos en el mismo barco. Así que nosotros le deseamos mucha suerte y que puedan todos ustedes elegir a nuestro hermano Luis Cepeda como concejal del Distrito 1 en New Rochelle.